Todos los 90 minutos son complicados En la altura, por el equipo que enfrentas Está en primer lugar, o sea Cada partido para nosotros es la vida Es una final Y eso lo venimos asumiendo que no hay margen de error Desde el clásico del astillero Hasta ese momento había 8 fechas Que no habíamos ganado Pero tampoco en ese momento no se despegó nadie tanto El máximo que nos sacó Creo que 5 o 6 puntos Pero estaba ahí Y ahora se ha achicado, estamos uno Entonces eso habla de lo parejo que está el campeonato Hay 8 equipos también en disputa De llegar a una final 7 más liga que ya está en la final Entonces esperamos ir paso a paso Con el apoyo de todos, la unidad de todos Para conseguir los puntos Presidente, a estas alturas del campeonato ecuatoriano No hay margen de error para el balcador Así es, no tenemos margen de error No tenemos la posibilidad de errar De tener un traspié Y por ello vamos con ilusión Obviamente siempre hay la presión En Barcelona vives presionados Todos, ¿no? El presidente, el técnico, los jugadores El personal médico, auxiliar, etcétera Todos vivimos con esa presión latente De ser eficientes De buscar la excelencia Para contribuir, apoyar, aportar Al primer equipo Y podamos conseguir los éxitos Que este equipo, esta institución Se merece Presidente, ¿qué le parece Estas situaciones que se están dando En Federación Ecuatoriana de Fútbol? Hay algunos miembros del comité ejecutivo Que le piden aclaraciones al presidente Los DIME, los directos El consejo de presidentes Que se va a dar de la Liga Pro Quieren que se termine antes el mandato Y que ya hayan nuevas elecciones ¿Qué opinión le merece todo aquello Que se está dando en el fútbol? Bueno, creo que se tiene que ser orgánico Y ya hay una elección planificada Y organizada, encaminada para enero En el Congreso Y se tiene que respetar Invocamos que, como siempre hemos querido Nosotros también, intentando darle el ejemplo Que siempre las cosas internas Sean tratadas casa adentro Que no se difundan Cuando hay diferencias, discrepancias Que siempre las va a haber, ¿no? Porque hay puntos de vista diferentes En diferentes temas Pero que sean tratados a la internet Eso yo podría opinar Somos muy respetuosos De la autonomía de cada una de las instituciones Las federaciones autónomas, ¿no? Que somos parte de los clubes Pero siempre vamos a querer Que casa adentro se puedan encaminar Y solucionar los temas Como también en Barcelona ¿Le llamó la atención, presidente? Que haya circulado En la web de la federación Una comunicación de parte de la directiva De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Sí, porque ratifico Los temas internos Tienen que ser tratados casa adentro Y es lo que aspiramos siempre Nosotros también en Barcelona Que es muy mediático Han habido a veces dirigentes Que han salido Y sacan información Que esto, que lo otro Cuando siempre hemos pedido casa adentro Sin tapar, sin ocultar Sí, exponiendo Su punto de vista Que haya diferencias Sí, pero el único perjudicado aquí Es la institución Cuando se habla mal De la federación Todos los clubes Es el fútbol ecuatoriano Cuando se habla de un club Tan importante como Barcelona Por hacerme daño a mí También de refilón Le van haciendo daño A la institución Capaz Esos que dicen ser amarillos Cortarse la avena Y sacar sangre amarilla Quieren No lo bueno para el equipo Y eso es lo que hacen pensar Ciertas personas